¿Qué es el proceso de posada? El proceso de posada de reordenamiento territorial de la ciudad es darle la identidad, dejar la identidad escrita y entregarle el documento de identidad a cada barrio. Exactamente, en realidad el proyecto está contemplando el límite del barrio, el nombre, la historia, la fecha de fundación, es la identidad de cada barrio. Lo que nosotros estamos, en este trabajo que estamos realizando desde el Consejo Deliberante es un trabajo que jamás se había hecho para la ciudad de posada. Era una deuda que teníamos desde el Consejo Deliberante hacia los barrios de nuestra ciudad, barrios históricos de 150 años hasta hace un tiempito atrás no tenían su ordenanza. Así que estamos trabajando en este reordenamiento, como les dije. Nosotros trabajamos para toda la ciudad de posadas, no trabajamos solamente en un sector, tratamos de llegar a todos los barrios. Por eso a veces le pido disculpas a los vecinos que por ahí les molestamos tantas veces porque vamos con la comisión vecinal, recorremos los barrios. Quiero agradecer profundamente a las comisiones vecinales porque gracias a las comisiones vecinales nosotros podemos llegar a los pioneros, a las personas más antiguas que viven en el barrio y que gracias a ellos podemos redactar cada una de las historias que están dentro del proyecto. Así que la verdad que es importante la participación de la gente porque si nosotros no tuviéramos el apoyo de tanta gente que ha participado en cada uno de los proyectos de cada barrio, esto sería totalmente imposible llevar adelante.